No, son para separar miles, pero o sea, X, no hay problema. No, no hay problema. Sí, esa rayita, sí. Sí, está, sí, mamá. No, no hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Gracias. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, un gusto saludarles. Bienvenidos a todos, iniciando pues una semana más, ¿verdad? Esperando que cada uno de ustedes se encuentre muy bien, ¿verdad? Damos inicio a una semana número dos, señores, de esta capacitación, ¿verdad? Que conlleva al desarrollo de habilidades, ¿verdad? En el nivel intermedio de Microsoft Excel. Esperando pues que estén preparados, ¿verdad? Y compartí con ustedes un archivo hace un momento. Espero que lo tengan listo. Vamos a trabajar en él, ¿verdad? Y pues también, ¿verdad? Siempre haciéndoles la recomendación, ¿verdad? Yo sé de que el tiempo es muy corto, ¿verdad? Para muchos. Pero siempre es importante, ¿verdad? Lo que es la parte práctica. Que revisen, por favor, también la parte de la plataforma. La elaboración de los ejercicios que están dentro de ella. Algunos ejercicios pues son también tomados para la misma sesión, ¿verdad? Para la misma clase. Y pues lo que es la parte de los laboratorios, ¿verdad? Los laboratorios llevan a bien evaluar pues parte de la teoría que también se menciona acá en la clase. Y pues todo eso, ¿verdad? Nos va complementando en nuestro aprendizaje. La práctica por parte de ustedes que también es otro punto muy importante. Nosotros pues acá a este lado proporcionamos los ejemplos, la explicación. Pero también, ¿verdad? Al otro lado ustedes, con el hecho de desarrollar los ejercicios, con el hecho pues de participar en clase, de compartir su pantalla, ¿verdad? De enviarme ese screenshot donde queda bien la evidencia, ¿verdad? El interés que usted nos da, ¿verdad? En lo que es el desarrollo de esta clase. Muy bien, vamos a compartir pantalla y vamos a revisar, ¿verdad? Lo que trata la sesión de esta noche. Gracias. Muy bien, sesión número cinco, señores, semana dos. Vamos a revisar, ¿verdad? Vamos a dar inicio a partir de esta semana con lo que sería, ¿verdad? La temática de funciones de búsqueda y de referencia, ¿verdad? Dentro de las categorías de funciones en Microsoft Excel existen diversos tipos de funciones, como hemos venido trabajando, las funciones lógicas y, pues, vamos a trabajar ahorita con lo que sería la función buscar. Dice que la función buscar nos permite, ¿verdad? O es una función de búsqueda o de referencia. Este tipo de funciones más que todo se utilizan en bases de datos, en tablas de datos, donde usted puede realizar diversas consultas de información. Cuando nosotros necesitamos buscar en una sola fila específica o en columna y encontrar un valor desde la misma posición en una fila o columna, vamos a hacer uso de la función buscar. Por ejemplo, tenemos nosotros acá, ¿verdad? Lo que sería la frecuencia 4.14, 4.19 o 5,17, 5,77, 6.39. Y los colores respectivos, rojo, naranja, verde, amarillo, azul. Entonces, al realizar la búsqueda de datos, ¿verdad? Yo debo de establecer primero la función. Su sintaxis es primero el nombre de la función. Luego, yo voy a establecer la referencia. Luego, voy a definir el rango dentro del cual se encuentra la referencia. Posterior a ello, voy a establecer el rango donde está la búsqueda de lo que yo necesito encontrar. Dice, hay dos formas de utilizar la función buscar, una de forma vectorial y otra de matriz. La vectorial, ¿verdad? Indica que podemos nosotros utilizar el formulario de buscar para, valga la redundancia, buscar fila o columna para un valor. Use la forma vectorial cuando desee especificar el rango que contienen los valores que desea buscar. Por ejemplo, si se desea buscar un valor en la columna A específicamente, baje hasta la fila 6. Sí, yo debo de especificarlo. Aquí, ¿verdad? En este caso, estoy definiendo el valor de la frecuencia, el rango de la frecuencia y el rango de búsqueda. Bien, vamos a los ejemplos o vamos al ejemplo en todo caso. Buscar, aquí está. Espero que lo tengan. Tengan ya el archivo listo. Ok. Veamos entonces, veamos el primer resultado, el primer aplicativo de la función buscar. Como mencionamos hace un momento, lo vamos a hacer aquí a través de la forma vectorial y lo vamos a definir de la siguiente manera. Igual, buscar. Ahí dice, mire, busca valores de un rango de una columna o fila desde una matriz. Y de esta manera, ¿verdad? Vamos a proporcionar para lo que es la parte de compatibilidad. Bien, igual, buscar. Veamos su sintaxis. ¿Qué es lo que me solicita primero? El valor buscado. Es lo que me solicita primero. Por ejemplo, este. Ese sería, ¿verdad? Mi valor buscado. Punto y coma. Ahora me dice, ¿verdad? Que debo de seleccionar el vector de comparación. El vector de comparación es más que todo, es el rango el cual va a compararlo con el valor buscado. Es decir, desde B8 hasta B12. Punto y coma. Ahora, el rango de resultado o el vector de resultado va a ser el rango donde él va a ir a buscar. ¿Estamos? Donde él va a ir a buscar. Cierro paréntesis. Y presionamos Enter. Bien. Por eso es que me da como resultado anaranjado. ¿Por qué? Porque está relacionado al valor buscado. Bien. Les voy a dejar un momentito. Seis preguntas. Levantamos la mano. Y volvemos a repetir. Ese sería en el caso del primer ejemplo. Bien. Igual buscar, ¿verdad? Estamos trabajando con las herramientas de búsqueda y de referencia. Ahora bien, en la tablita de abajo, ¿verdad? Hay una variante. Siempre vamos a hacer uso de la función buscar, pero voy a establecer la referencia. ¿Sí? Me dice digite la frecuencia. Entonces, en base a la digitación de la frecuencia, se va a mostrar el color de la frecuencia. Lo vamos a hacer. Igual. Buscar. Abro paréntesis. Selecciono el valor buscado. ¿Sí? Selecciono el valor buscado. Ahora lo voy a hacer aparte, ¿verdad? En una celda específica. No dentro de la celda del rango buscado. Punto y coma. Ahora el vector de comparación. Ahora sí, voy a volver a seleccionar todo el rango de la frecuencia. Punto y coma. Y ahora el vector resultado. El vector resultado es dentro del cual el valor buscado, acorde al vector de comparación, va a ir a buscar. Muy bien. Cerramos paréntesis. Y hacemos enter. Ok, me da rojo. ¿Qué pasa si yo aquí cambio? Por ejemplo, 419. Anaranjado. 5.17. Amarillo. 5.77. Verde. 6.39. Azul. Repito. Voy a colocar de 15. ¿Quién es de 15? La celda donde se encuentra el valor buscado. El vector de comparación que hace referencia al valor buscado. Es decir, de B8 a B12. C18 a C12, que se refiere al rango del color. ¿Estamos? Bien, preguntas, señores. ¿Dudas o inquietudes? ¿Preguntas de Oralicia? No, Lick. Hoy no. Estamos bien. Gracias. Hoy no, dice. Diana, ¿alguna duda? Buenas noches, Lick. No, todo claro. Todo claro. Muchas gracias. ¿Anoel? Catherine, Miguel Ángel, Cristian, Wendy. Estamos bien. Gracias, muy amables. Bien, vamos al siguiente. Estamos bien. Estamos bien. Gracias. Bien, veamos entonces el siguiente ejemplo. Ok. Dice, ¿verdad?, que necesitamos conocer el artículo. Aquí ya hay un artículo en nuestra tablita de registros. Tiene por acá una base de datos, ¿verdad? Esta es una pequeña base de datos donde se controlan los códigos, los productos y los precios. ¿Estamos? Aquí tenemos, ¿verdad? Esta pequeña base de datos donde controlamos mediante la digitación del código. Se va a mostrar automáticamente o se tiene que mostrar automáticamente el artículo y el precio del artículo. ¿Ok? Bien, vamos a hacerlo entonces. Igual. Buscar. Ah, perdón. Voy a mostrarles antes. Si ustedes observan. Voy a mover esta ventanita. En la sección de fórmulas, acá, mire, donde dice búsqueda y referencia. Agrega, dice que agrega una función de búsqueda o de referencia a una hoja de cálculo y esta es la lista de funciones de buscar que nos ofrece Excel para la búsqueda, para la consulta de información de una base de datos. Ahí se las compartí para que la puedan ver. Ok. Vaya, muy bien. Veamos entonces. Igual buscar v, perdón, igual buscar, igual buscar, voy a seleccionar el valor de comparación, pero en el valor buscado, punto y coma, en mi caso es punto y coma. Recuerde que en el caso de usted va a revisar si es coma o es punto y coma dependiendo de la sintaxis, dependiendo de la forma en la que le aparezca a usted la función, así va a seleccionar si es coma o la misma sintaxis se lo va a mostrar. Ahora, el vector de comparación, porque como estoy hablando del artículo, a través del código, ahora voy a preguntar, Adela, ¿cuál sería el rango de comparación? Desde, desde J8 hasta J17. Desde J8, bueno, vamos a ver, desde J8 hasta J17. Muy bien, veamos ahora, ¿cuál sería el vector resultado? El resultado, creería yo que es el mismo rango, pero en la letra I. Como el mismo rango de la letra I, veamos, ¿cómo así? Desde I8 hasta I17. Desde I8 hasta I17, vamos a ver, desde I8 hasta I17, ok, bien, ya tengo un valor buscado, como nos indicó la compañera, el vector de comparación y el vector resultado. Revisemos. Álvaro, ¿qué considera usted que pudiésemos modificar acorde a lo que la compañera nos participó? Sí, creo que sería desde K8 hasta K17. ¿El qué? ¿Cuál voy a modificar primero? El vector resultado. El vector resultado, vamos a modificar, ¿desde dónde me dijo? K8 a K17. Desde K8 a K17, muy bien. No, 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 no. Sería, si puede borrar hasta donde está N8. ¿Hasta aquí? Hasta N8, ajá. Acá. Ajá, hasta ahí. Y sería el rango de I8 hasta I17. Muy bien. Punto y coma. Y el de la comparación. 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 Sería el artículo, desde la camisa hasta los calcetines. Exacto, muy bien. Sí. Sí, ¿por qué, verdad? Primero me pide el valor buscado. El valor buscado, en este caso, en la celda donde nosotros vamos a digitar el código para ir a buscar a la base de datos. Para ir a buscar al rango de comparación. ¿Por qué se le llama rango de comparación? Es el rango, ¿verdad? A través del cual el valor buscado, él va a ir comparando. I8, I9, perdón, I, ajá, en la celda I8, en la celda I9, en la celda I10, en la celda I11, perdón, en la celda I12, 13, etcétera, hasta que llega al rango de I17, hasta la celda I17. Exactamente, en el vector de comparación y en el vector resultado es donde él va a extraer el valor que va a encontrar, desde J8 hasta J17. Ahí está, camiseta, si yo reviso el código A005, ahí lo encuentro, mire, camiseta. Ahora necesito mostrar el precio del artículo. Ok, les voy a dar un par de segunditos para que lo hagan. También, gracias a Ingrid, ¿verdad? Que me mandó, que mandó, ¿verdad? La sugerencia también a través del chat, también su participación. Acá la vimos, Ingrid, gracias. 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 Ok, veamos. Wendy, ¿cómo nos quedó este ejercicio, esta búsqueda? A ver, Wendy. Lo estoy intentando hacer, Liga, ahorita, que me dio error. Ok. Ahora sí lo pude hacer. Ah, muy bien, Adela, veamos. Compártanos. Me queda la fórmula. Desde N8, que es el rango o el código que vamos a utilizar. Comenzamos despacio. Igual. Ok. Igual buscar. N8. N8, el valor buscado. Luego. Punto y coma. I8 hasta I17. Bien. Punto y coma. Sería el precio desde K8 hasta K17. Muy bien. Cerramos paréntesis y Enter. Ok. Veamos, cabal. Mire, 19. Si yo aquí cambio de código a 001, Enter, mire, automáticamente cambia. Camisa, precio 15 dólares. A 004, Enter. Jeans, precio 35, 35, a 009, por barca. Precio 21. ¿Está? Vale, muy bien. Modifiquen, por favor, la presentación de la tabla. Me le coloca por acá, elaborado por y su nombre. Y le agrega su nombre. Me mejora, por favor, toda la estructura del formato de tabla. Sí, los colores. Entonces, la hoja 1 se llama función buscar, clic derecho, color de etiqueta. Le cambia, por favor, el color de la etiqueta. Para pasar a la siguiente hoja. Gracias. 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 Ok, vamos entonces a la hoja que se llama hoja tres. Pregunto, ¿este ejercicio lo habíamos hecho con ustedes? ¿Lo hicimos la clase pasada? Hola, hola. No, recuerden. Ok, bien, vamos entonces a trabajar en él. Y pues con esto vamos a reforzar lo que sería la parte de las referencias, ¿verdad? Es una lista de precios. Esta es una imagen. Vamos a colocar, ¿verdad? Acá recargo de tarjeta y descuento de contar. Recargo. Voy para colocar el texto en la siguiente línea, ¿verdad? Estando acá el cursor, presione la tecla Alt y sin soltar, Enter. Miren. Y el cursor va a pasar. No pasa a la siguiente celda, sino que se ubica en la siguiente línea de la celda. Recargo, tarjeta, descuento, Alt, Enter, contado. Estamos. Una pregunta. Hola. Sí, sí la escucho, Adela. Cuando doy Alt, Enter, se me va para arriba. No. Ahí está el cursor, mira, presione la tecla Alt y sin soltar Enter una vez. Ya, gracias. ¿A los demás les funcionó? Sí, sí, no, no. Sí. Sí, Lick. Gracias. Puedes volver a explicarle, por favor. ¿Qué parte? Eso es lo que dijo la compañera. Solamente se ubica donde quiere, ¿verdad? Por ejemplo, precio, Alt, Enter. La tecla Alt, la tecla Alt, la tecla Alt de su teclado y presiona una vez, Enter. El cursor pasa a la siguiente línea. Miren. Gracias. Ok. Bien. Ok. Luego, teníamos por Acqua el 10%. Y el 5%. Estamos. Ahora, ¿verdad? Para que este texto nos quede más ordenado, más presentable, voy a seleccionarlo. Y voy a hacer, mire, alinear en el medio, centrado. Alinear en el medio y centrado. Le voy a poner burde grueso. Y como a mí me gustan los degradados, relleno, efectos. Ahí le voy a poner una diagonal. Así un tono suave. Lo voy a poner en negrilla. Le vamos dando la forma. Ahora voy con los títulos de cada uno de los encabezados. Artículo. Precio lista. Recargo por pago con tarjeta. Descuento por pago de contado. Mire, Denise, no se ven los textos. Exacto. No se ven. Ahorita ahí los estoy dejando. Mire, ¿por qué no hizo que Al entre como nos acabo de decir? Sí, ustedes lo pueden hacer. Pero ahorita lo voy a escribir todo de una sola vez. Y luego hacemos el ajuste. O si usted lo quiere ir haciendo así, hágalo. Descuento por pago de contado. Precio. Final. Aquí no es que se están borrando los textos. Los textos se mantienen. Lo único que no se visualiza por el ancho de la columna. Si usted modifica el ancho de la columna, le van a quedar muy extensos. Precio final. Precio final con tarjeta. Y por último, precio final al contar. Ok. Ahora voy a seleccionar los títulos. Mire. Ajustar texto. Ajustar texto. Lo centro y alineo en el medio. Repito. Escribí normal. Pero no se visualizaban bien los encabezados. Los escribí todos. Uno a uno en cada casilla. Luego solamente los seleccioné. Ajustar texto. Centrado. Y alinear en el medio. Alinear en el medio. Ahí usted le pone la cuadrícula. Qué más le guste. Qué más le parece. Y lo colorea. Le voy a dar un par de segunditos. Por si todavía lo están haciendo. Ajuste. 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 Gracias. Gracias. Vale, muy bien. Seguimos. Ok, tenemos entonces artículo 1. Art.1. Vale, no vamos a estar escribiendo 2, 3, 4, 5, etc. No, solamente lo hacemos una vez. Me ubico en la esquina inferior derecha, mire, y auto rellena hacia abajo. Creo que son 7. Vale, ahora sí, vamos a poner los precios. 120, 50, 75, 240, 310, 25, 130. No se le olvide que como son precios, debemos de asignar el signo de dólar. ¿Estamos? Voy a borrar este. Precios. Precios. Bien, vamos entonces a la forma, el recargo de pago con tarjeta. Muy bien, el recargo de pago con tarjeta. Cristian, ¿cómo nos quedaría la fórmula para el recargo de pago con tarjeta? Hola, hola. ¿Cómo nos quedaría la fórmula para el recargo de pago con tarjeta? ¿Cómo nos quedaría la fórmula para el recargo de pago con tarjeta? Lo estoy analizando. Ok. Tenemos la tabla en la parte superior, en ella nos vamos a basar. ¿De cuánto es el porcentaje al pagar el precio del producto haciendo uso de una tarjeta? ¿De cuánto es la recarga? 10%. El 10%. ¿A quién se lo vamos a aplicar, Carlos? Al precio de lista. Al precio de la lista. ¿Cómo nos quedaría entonces la función? La fórmula, perdón. Vamos a aplicarle entonces el 10% al precio de la lista, ¿sí o no? Sería multiplicar. ¿Multiplicar el qué? El precio de la lista que sería el artículo 1.120 por el 10%. Por el 10%. Muy bien. Voy a hacer clic entonces acá. En la recarga. ¿Qué consideran que debemos de aplicar? Porque si aquí ya me va a dar el resultado. Pero si autorrelleno, mira. Y ya continúa dando error. ¿Qué vamos a aplicar? Fijar celdas. Fijar celda. ¿Cuál celda, Diana? ¿Cuál celda voy a fijar? Vamos, vamos. Vamos bien. ¿B3? B3. Muy bien. Presionamos F4. Y ahí dejamos anclado el 10%. Específicamente en la celda B3. Para que al momento de hacer el auto-fill, el auto-relleno, ¿verdad? No nos dé el resultado que estamos observando. En el siguiente medio de la 150. ¿Pero qué pasó? Es porque estamos calculando el 5%. Porque él continuó el valor del artículo 2 con el 5%. Pero no. Nosotros lo necesitamos con el 10%. ¿Estamos? Y aquí yo hago el auto-relleno. Mire, Denise. ¿Por qué mejor no aquí mismo le puso el 10%? Sí lo pude haber hecho. Pero imagínense que más adelante esta plantilla nos diga, mire, ahora la recarga no va a ser el 10%. Toda la inflación, ¿verdad? De los precios va en alza y ya no va a ser la recarga del 10%. Usted tiene que hacer una recarga del 15%. Vamos a cambiar esto a los clientes. Mire, automáticamente cambia. Si nosotros no, si lo hacemos directamente al precio, aquí yo tendría que ir uno por uno haciendo el cambio. Borrando el 10% y asignarle el 15% o el 20% u otro porcentaje que me estén indicando que debo de cambiar o de actualizar en todo caso. En cambio, si nosotros trabajamos directamente las referencias estableciendo acá el valor, anclando la celda, yo fácilmente puedo cambiar. Y todos los datos, el resultado va a variar. Sí, digamos, el primero era 10%, así como lo teníamos. Ahí está. O otro porcentaje, ¿verdad? Que yo necesito. Ok, vamos entonces al siguiente. El pago, descuento de contado. Doralicia, ¿cómo nos quedaría la fórmula para el descuento de pago de contado? ¿Cómo nos quedaría la fórmula para el descuento de pago de contado? En este caso sería. Ajá. ¿Cómo sería? ¿Sería? Sería. Igual a y. Y 4 sería. Igual a y 5 sería, como yo lo tengo. Y 5. Ajá. Ah, por. ¿Qué le representa? ¿Qué representa? 5. Es el, el, la, el, donde está lo del descuento del, del 5%. ¿Con quién lo va a multiplicar? Lo voy a multiplicar por el listado de los precios. Por el listado de precios. Muy bien. ¿Cuál celda es la que considera usted que debemos de anclar? Sería la, la celda, la B. Igual que anteriormente, ¿verdad? Poner, anclarla, porque si no, no, no va, no va a dar error la fórmula cuando la arrastremos. Ok. El porcentaje, ¿sí o no? Sí. El porcentaje. Bien, el porcentaje. Y tenemos, ¿les dio 6 dólares? ¿Este fue el resultado que les dio? Sí, ese mismo. Ok. Veamos. Sí, eso. Ok, gracias. Carlos, el precio final con tarjeta. ¿Cuál fórmula considera usted que podemos aplicar? Precio final con tarjeta. Ya conozco, ¿verdad? ¿Cuál sería el recargo? Como es un recargo, ¿verdad? Es algo que se le agrega al precio. Claro. En este caso sería igual a B7 más C7. Muy bien. Sí, porque le estamos sumando el precio. Perdón, le estamos sumando el recargo al precio de lista. Muy bien. Sí. Sería una suma. Wendy, ¿el precio final? ¿Al contado? Hola, Ligue. ¿Ligue? Creo que me hace el favor de poner la fórmula del descuento por pago con el contado. Deben de fijarse que concuerde, ¿verdad? En este caso, Doralicia me lo indicó de esta manera. Ella decía I4, porque ella ahí lo había hecho. Yo retomé siempre la misma idea, pero cambiamos nada más el orden. Por eso, si yo fijo, anclamos, ¿verdad? A la misma celda, que sería el porcentaje de contado. ¿Estamos? Wendy, precio final al contado. ¿Cuál fórmula sería? ¿Qué quiere? ¿La camisa amarilla? No. Perdón, Wendy. ¿Estamos? Yari, gracias. Claudia, ¿nos apoya? Vamos, vamos. Nos falta una hoja de cálculo, que hay que hacerla. Precio final al contado. B7 menos D7, Eli. Gracias. B7 menos, ¿sí? El precio final, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque como hay un descuento, ¿sí? En el caso de los descuentos es menos. B7 menos D. Menos el descuento por pago de contado. ¿Qué es lo que pasa? Ok. Enter. Muy bien. Ahí tenemos entonces el resultado de la tabla, de la lista de precios. Nick, me muestra el del precio final con tarjeta, por favor. Uno. Precio final con tarjeta. Ahí está. La suma, el precio de lista más el recargo, ¿sí? Porque es algo adicional al precio. ¿De acuerdo? Bien, ahí ustedes lo colorean, le ponen elaborado por y su nombre. ¿De acuerdo? Lo colorean, le ponen formato de celda, lo hacen bonito. A esta se va a llamar, esta hoja, clic derecho, color de etiqueta, que el derecho a cambiar nombre, tabla, guión bajo, precios. Tabla, guión bajo, precios. Tabla, guión bajo, precios. Le voy a quitar la cuadrícula, vaya hacia el menú vista, línea de cuadrícula. Y se la vamos a quitar. Línea de cuadrícula. ¿Está? Ahí ustedes, pues, lo colorean y lo mejoran. Vamos a la siguiente hoja de cálculo. Aquí ya les coloqué las respuestas en esa pequeña tablita para que ustedes las puedan visualizar. Bien, vamos entonces al primero. José Eduardo, léame, por favor, el primer ítem de la siguiente hoja de cálculo. Vamos a tratar la manera de hacerlo. Juntamos con 15 minutos, señores. José Eduardo, me lee, por favor, el primer ítem. ¿Qué dice? Ahí está. En la columna F, crear una referencia relativa que multiplique cantidad por precio. Ok, una referencia relativa que multiplique, pues, sencillamente, la cantidad por el precio. En la columna F, igual la cantidad por el... Uy, la cantidad, texto tomé, por el precio. Entra, ¿sí? Así de sencillo. Una referencia relativa. ¿Sí? Una referencia relativa. La cantidad por el precio. Vamos al ítem número 2. Veamos, Wendy. Tal vez ya estamos ahí preparados, preparadas. Wendy, veamos el... ¿Qué dice el número 2? En la columna G, elabore una fórmula con referencia absoluta para calcular el valor del IVA aplicando al precio. Puse el valor en la tabla. Ok, entonces, el valor del IVA aplicado al precio. El valor de la tabla está al lado derecho. Aquí está el valor de la tabla. El IVA es el 13% aplicado al precio. Entonces, igual el precio por el IVA. Pregunto, Wendy, ¿considera usted que deberíamos de anclar o no? Wendy. Hola. Francisco, ¿considera usted que deberíamos de anclar alguna de las celdas? Ingrid. Cristian. Sí se debe de anclar. Sí se debe de anclar. ¿Cuál deberíamos de anclar? M2. En este caso debe ser M3, M... M2. Muy bien, M2, M4. Enter. Ok, trabajenla, por favor. Háganlo, les voy a dar un par de minutos y luego pues voy a preguntar o me comparten sus pantallas. Les dejo H y J. Lick, ponga la fórmula de la última, la del IVA. Gracias. Ya. Compare las respuestas acá en la tabla, mire, para que vean los resultados. Ahí está el IVA. Permítanme, me llama la atención el resultado en el IVA. Creo que sería al subtotal al que se lo vamos a aplicar. Vamos a ver, a F. Sí, ahí está. Estaba mala fórmula. No era el precio. Era al subtotal. Cheque. Cheque. Ahí está. Esa es el subtotal. Vayan comparándola, por favor, acá en la tabla. Hacemos la columna H y J. Bien. 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 muy bien Adela ¿cómo le quedó el subtotal 2? me quedó ¿la fórmula? igual igual F3 más F3 más G3 ok muy bien Carlos ¿cómo le quedó el valor 1? Carlos ¿el valor 1? sí en ese estaba trabajando ahorita pero honestamente no lo he logrado terminar no lo he logrado hacer ¿álvaro? no hay problema ¿álvaro? ¿álvaro? nos dice igual promedio abro paréntesis y voy a seleccionar el rango desde E3 que sería el precio unitario desde E3 hasta E17 Uy se me fue todo perdón lo voy a volver a hacer desde E3 hasta E17 aquí sería el promedio ahí se me fue otra vez desde E3 hasta E17 que lo comencé aquí desde E3 hasta E17 cierro paréntesis todo es cerrado más H3 más H3 vale aquí me voy a detener un ratito si esto ¿verdad? yo lo autorrelleno estoy en valor 1 autorrelleno ¿sí? si usted observa no nos no nos da ¿verdad? el resultado del valor 1 ¿qué es lo que dice la indicación? ¿qué es lo que nos dice el ítem? en la columna I elabore una fórmula para obtener el promedio de todos los precios ahí lo hicimos y lo sume ojo y lo sume al subtotal 2 una sola fórmula que luego copiará vale y luego lo sume al subtotal 2 ¿cuál es el subtotal 2? H3 vale aquí considero bien que vamos a si usted se fija ¿verdad? al momento de hacer la copia veamos en el segundo me queda desde E4 hasta E18 yo comencé desde E3 hasta E18 que es el rango entonces eso implica que él está corriendo el rango mire E5 hasta E19 si usted observa ya no tengo más ¿qué implica esto? que debo de aplicar referencia absoluta al rango del promedio F4 F4 Enter mire veamos si comparo ahí está 387 347 80 652 nada más quizás aquí Ingrid hago la corrección con lo que usted nos mandó ¿verdad? más H3 aplicado aplicado a referencia absoluta a la columna H una referencia mixta solamente para la columna hago la corrección porque entonces sí queda bien ¿verdad? la referencia pero tal vez no es necesario en el caso de la columna porque como va corrido ya va en aumento a filas bien y en el último valor bien voy a dejarles acá en la función la fórmula aplicada igual promedio abro paréntesis y el rango el rango es el que voy a dejar fijo gracias por el apoyo este Ingrid Claudia ¿será que tiene el valor 2? es decir la columna J ¿Claudia? no me quieren contestar ya se quedaron calladitos Manuel ¿Valor 2? ok muy bien ahí Ingrid nuevamente nos está compartiendo la fórmula H4 que en todo caso sería el subtotal 2 menos menos la multiplicación ¿verdad? de el impuesto por el subtotal por F3 por F3 este Ingrid ahí me está indicando F4 si comienza en la fila F3 en F3 Ingrid sí no no se preocupe ok bien voy a dejarles para que me terminen verdad este ejercicio señoras luego de ello verdad me ubican ahí su nombre elaborado por su nombre esta hoja verdad se va a llamar artículos tabla guión bajo artículos perdón le puedo interrumpir este me perdí desde el valor del valor 1 realmente me llamó una de mis hermanas y me distrajo pidiéndome un favor y ya me perdí entonces no quisiera dejar este este paso sin sin entenderlo ¿por qué no nos vuelve a explicar el valor 1 y el valor 2 creo que el valor 2 es similar pero el valor 1 me tiene un poquito más confundido un minutito porque sí ya estoy ya me está llamando el otro grupo igual promedio que es lo que nos está solicitando el ítem el promedio del precio unitario más el subtotal más el subtotal 2 ahora si usted realiza verdad el promedio y seleccionamos el rango específico del precio del unitario del rango del precio unitario más H3 y usted hace el autorrelleno es válido pero el rango va corriendo el rango va corriendo E4 hasta E18 E5 hasta E19 E6 hasta E20 etcétera entonces por esa razón es que dejamos fijo el rango del promedio por eso es que anclamos aplicamos referencia absoluta al rango del promedio no sé no sé si me doy a entender sí sí creo que está bien tendría que practicarlo creo que no tendría problema ahí está ahí está la forma si usted lo hace sin aplicarle prueba primero no aplicarle referencia absoluta al rango del promedio haga la prueba y luego usted va a observar que el rango esto de color azul va bajando va bajando hasta E18 hasta E19 hasta E20 y va a emitir un resultado diferente entonces debemos de dejar anclado todo el rango a excepción de H3 ¿me explico? sí todo bien acá espero las capturas de pantalla de las tres hojas de cálculo buscar precios y la tabla de artículos muchas gracias señores por su atención y también por la participación que han tenido muchos de ustedes nos veríamos el día de mañana que tengan una bonita noche ok gracias feliz noche